Hey, buenas y bienvenidos a otro episodio de SnowRunner. En este episodio lo que vamos a hacer es tratar de determinar los encargos. Bueno, ahora vamos a hacer uno que sería cimiento sólido que fue el que descubrimos entregando el repuesto de... yo pensé que tenía que venir acá pero tengo una loza tirada acá y me llevé el camión. Si hubiera sabido no me hubiera llevado el camión y era mucho más rápido. Era solo venir hasta la casa del viejo Norton acá. Digo yo que hubiera quedado más fácil pero no me llevé todos los camiones para reparar y todo y ahora tengo que hacer todo el camino así que bueno yo creo que igual les va a hacer un vídeo relativamente corto así que comencemos tengo todos los vehículos ahí estacionados pronto ya para uso y para cargarlos todos al taller y llevármelos absolutamente todos al asca no pienso dejar ninguno acá porque los puedo llegar a precisar así que comenzamos. Me gustaría usar el Anc pero el Anc no tiene grúa y voy a precisar una grúa para levantar eso porque ya que eso está en el piso y vamos a prender y voy a precisar una grúa. En fin, como no sea. salimos acá. Me parece que no. No, creo que me dé. Hay una piedrita jodiendo ahí pero ya la sacamos. Ya la sacamos. ahora sí. Andamos un poquito resfriados hoy pero bueno que se va a salir. y vamos a poner el Playstar por la zona en la que va a tener que andar y un poquito barro y desniveles y va bien mejor que el Playstar en realidad. No digo que el Playstar sea malo pero en realidad no lo es. pero este me parece que, además él tiene la caja modificada. Tengo la H ahí para cualquier inconveniente al respecto. Aunque vamos ahí vacío y yo pensé que iba a tener que ir cargado con la losa pero no. Resulta que en la losa ya la tenemos ahí así que vamos a usar esa que nos queda. De haber sabido que la losa estaba ahí en realidad y no tenerla que sacar del almacén. Vamos a mirar para cualquier camión. Pero bueno, cosa que pasa. Fue la atención. Oh, mira para allá estoy. Y acá lo que yo digo, ponemos la H y él ahí va parejito. Hay una marcha pareja. Bien, no va más rápido pero tampoco va más lento. Va esa marcha pareja. Es mejor que esté acelerando y jugando cada rato. Me parece. Acá igual la vamos a tener que sacar porque se va a franca. En fin. Si, 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 si. No me toca bocina porque no me da y hay nadie acá. En fin. Igual se entiende los carteles, o sea, la flecha sigue estando correcta, nadie se va a perder. Como me gustaría jugar en un modo cooperativo, en un discador, lo veo jugar a veces, pero como me gustaría jugar con gente con la que en realidad conozca y pueda estar hablando por un disco o cualquier otro. Otra plataforma de hablar así, y no con gente que ni conozco, que ni nos hablamos porque no estamos conectados de ninguna forma, tampoco este juego tiene chat escrito, como algunos otros juegos que no tienen chat si se inscribe, aunque no se hable en ningún idioma, a veces se entiende las cosas, pero acá no, acá no, es la única forma de comunicarse. Bueno, yo conozco discos, veo a ver otro, pero bueno, no los conozco, pero tampoco los tengo agregados, a veces se entiende lo que se quiere hacer, o si no, cada uno hace su misión, y con una misión que agarra, y la hace, y si ven que hay otro que está arrancado, bueno, los van, los sacan. Vamos a ver, eh. Esta es una zona poco complicadita porque si mordes ahí el borde, no necesariamente vas a volcar, pero como que se te empieza a ir a eso como a volcar. En las ruedas es muy difícil traer la vuelta del camino. Bueno, ahí ya se ve la zona de perfección, ya se ve el taladro ahí. Ya se ve el taladro ahí. ¡Wak! ¡No hay! H de High Power. No sé qué es lo que queda, el H de High será. La hélice es low. High... Sí. Se podría hacer una cortada ahí, ¿no? Pero... No sé, capaz que quedó... ...mantanado... No, mejor pegamos la vuelta. Se venía de poder hacer una cortadita. Quizás con un explorador sea más fácil hacer esa cortada. No me la quiero jugar ahora. No me la quiero. De combustible... ¡Buah! De combustible gastamos... ¡Buah! No está listro prácticamente. Come una cosita, te cambian, la verdad. El loco con una cosita de la estación de las ruellas de Marlen están allá, pero ya están ahí, pero están tapadas por el mismo icono. Sí, ya las viste ahí. Bueno, ahí están los tres de la misión anterior. Tendría que haber, o sea, los dos de la misión anterior, más el otro, sí, el otro que había quedado volcado con las vidas. Lo que hice fue cruzar el río con las piedras. Así ya aprovechamos esas losas que están ahí. Porque yo no los había visto. Y aparte estaban, pero yo no los había visto. O aparecieron porque acepté la acción, no sé. No creo que precise el ancla, pero con duda. Vamos a tener que girar un poquito para subir. Está estrancando con el cambio de la erupción. No quería que pasara esto, pero yo quería girar unas antes. Tiremos un poquito. Tiremos un poquito. Tiremos un poquito. Seguimos girando. Tiremos un poquito. Y. No. Ah, ya toca el caldo. Y. Seguimos girando un poquito. Tiremos un poquito de otro lado. Eso no fue. Ahí va. Bueno. ¿Por qué? Ah, porque estoy en Hiker. Ahora tengo que llevarla. Ahí va. Ahí hay mi viejo amigo Norton. Donde vive la Nora. Podrías haber vivido un poco más cerca de él. La construcción. A él siempre gusta consultar las cosas de Norton. Como se va a vivir acá. Toma de Norton. Por acá no sé. Ya salimos. Por acá no sé. Ya salimos. Oh, pensé que iba a buscar ahí. A veces sí por el camino. No es la mejor opción. No, está siempre en plano. Vamos a salirnos del camino. Si bien se va a hundir un poquito. Pero no. Vamos a dejar en Norton. Por lo menos. Por lo menos lo máximo que se pueda. Acá ya tengo que volver al camino. Sí, porque está roja mucho. Vamos a salirnos del camino. Lo quiero buscar. Ah, mira acá. Cabezazo en la cabina. Respecto a lo que es la caja. No sé si fuera a partir del chasis. No sé si fuera a partir del chasis. De hecho no sé cómo. He hecho cada cosa de este modo. No sé cómo se han partido con el chasis. He tenido chasis doblados. De esos camiones que tienen el anclaje. No llevan caja ni el ruido. Solo llevan el anclaje. Y cuando le sacas el semimolque. Y los chocás marcha atrás o lo que sea. Ya se ve hecho así doblado. Ahí donde están las luces de freno ahí. Se ve que está todo doblado. Paranoico. Me parece que lo voy a buscar. Vamos a agarrar una bomba. Pero mal que en la casa lo puedes hacer acá. Ya oscureció ya. No puedo doblar yo. No puedo. No vamos sola. No van a ser las 10. No, no. El otro lado. No te podés enluchar algo que sea firme. Para variar. Pero ya te digo que sea firme. Casi le vi toda la pinta que quería buscar acá. Y casi. Y casi. Me salvó cabestrante. No. 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 No, no. 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 No es tan pesada la losa de cemento que lo vuelve muy inisable el camión No, pero no tardes tanto que si no te vas a levantar con la caja Pero yo ya vine acá a agarrar la misión, no me pareció que era tan complicado La verdad me pareció que fuera tan complicado el camino A ver, habré venido con el ANC, capaz que se arregle el camión Este es como un flancito, se va moviendo para la toca El camino no ayuda, ya se quedó No sé si se siente ahí que arriesga Ay, 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 ay Yo no me acuerdo que este camino fuera tan complicado Yo estaba diciendo que se escucha un ruido medio raro No sé, no sé si es la carga golpeando en la caja O es la del suelo Se escucha un ruido Debe ser la losa golpeando en la caja Ah, pero no Yo no me acuerdo que estuviera tan feo este camino Por suerte ya llegamos Está horrible, horrible ¿Cómo influye el camión con el ANC? Por acá vinimos A lo que daba el camión Miren Si quiero cantar la historia podemos preguntarlo Bua Bien Bien, 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 bien Bueno, otra misión A ver, que queda La de los cementos, que esta voy a priorizar más de un camión me parece. Voy a usar uno con grúa y el Ankh para llevarlos, porque a donde las tengo que llevar? En la casa de Tim, donde vive Tim? A ver Tim, contame donde vivís. Ah, vivís acá, vivís cerca. Estas son como re complicadas estas dos. Bueno, yo voy a tener que venir a cruzar por acá. Y bordear, bordear acá. Puedo hacer estas, después puedo... O quizás mejor haga... Me parece que sí, mejor hago la prueba de Michigan con el Ankh. Ya dejo el Ankh por acá y después vengo a buscar esto. O me queda esa, me queda el pescador gafe, que sería... Acá, pero si voy a decir que la casa de Tim es la misma que la casa del pescador. Y el Chevrolet que está ahí... Esta es la que yo creo que es más complicada a necesitar. Eh... Va a necesitar planificación a ver por donde voy. Eh... Accidente peligroso, están los barriles y remolque perdido que está por acá. Y lo tengo que llevar a la casa del pescador que está en la estación de servicio. Bueno, un video súper, ultra, mega cortito. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.